Qué contundencia, eh, con el auto que habías mostrado ayer también en clasificación, Nacho Montenegro, felicitaciones. Gracias, estuvo difícil igual sobre el final, muy exigente, creo que venía ahorrando push cuando vi que tenía larga la diferencia y él empezó a tirar, se empezó a venir, se empezó a poner un poco más gris la carrera, pero bueno, al final tiré dos push más de lo que tenía pensado, ahorramos bastante igualmente para la segunda carrera y bueno, ya tenemos la primera adentro, pero bueno, me hubiese gustado guardar un poquito más de push. ¿Te hizo gastar más de lo que pensabas en una parte de la carrera? Sí, arrancamos con 15, hasta la segunda vuelta tenía, digo, hasta la décima vuelta tenía 13, estaba cómodo y terminé estando dos más, terminando con 11 push y obviamente quería terminar con esos 13, pero igualmente nada, contentos, una buena cantidad de push para encargar la segunda carrera, así que veremos ahora qué pasa y qué hacemos. Rápido en la alargada para prevalecer sobre Mariano Pernia. Sí, sí, cuidando, viste, para que no pase nada raro, Mariano me pudo respetar muy bien en el Curbón, ahora va a estar un poco más difícil con Julián que Sáspero, pero muy divertido de mi parte. Gracias Nacho, felicitaciones, volviste al triunfo. Muchas gracias, gracias.